Oye, y Melisa Club y Jesús Barco celebraron los dos meses de su hija. Pero según, mira, 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 ahí está, ahí está Melisa. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. ¿Cuánto ha sido eso, Merelena? Pero bueno, pero del fin de semana. ¿Es sábado? Viernes. A ver, mira, ahí están. Y han puesto estas imágenes, ahí se les ve juntos. Todo bien, ¿no? Hasta ahí. Todo bien. Todo bien. Ahora te digo una cosa, Melisa da luz y ya el toque ya quiere salir, ¿no? Ni siquiera la placenta, se la acomoda el útero. O sea, qué bravo. De repente está dejando de acordarse que tiene que preocuparse más por ella y estará pues cuidando al chivolo. Y no me refiero al hijo, sino al novio. Ay, ya sé por qué lo vas a decir. Porque no le parece raro. O sea, alguien todavía está hasta, no sé, dolores, el hilo, que se acomode. Tampoco tiene 20. Tiene que ir detrás de él para cuidarlo. O para que no se le vaya solo. Porque una persona que tiene, no sé, dos meses, ¿no? Por eso digo, ya gana de salir. Bueno, qué suerte que tengas ese ímpetu, tal vez desesperada por no dejarlo salir solo de repente. Celebraron además los dos meses. Tenemos más imágenes. A ver, mira, váyanla poniendo, por favor. Ahí están. Mira, feliz dos meses, amor de mi vida. Qué felicidad la que me has traído desde que supe que venías al mundo. Te amo mucho y siempre serás el amor más bonito de papá. Hashtag almohadilla. Numeral Cayetana y ahí etiqueta arroba a Melisa Club y le pone corazones. Pero y ahora, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Melisa Club? No, hace solo unos días Barco le dedicaba sus goles también a Melisa Club. No, 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 no. Melisa Club, vamos a ver si sigue a Jesús Barco. Melisa Club dejó de seguir a Jesús Barco. Ay, hasta no ha dicho, ¿no? Ay, 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 ay. Pero Jesús Barco sí sigue a Melisa Club, ¿no? Pero eso no es todo. Porque ahora van a decir también seguro, como la Melisa Paredes, que está haciendo un experimento social. ¿No? Ahora todos los arrebatados le echan la culpa a los experimentos sociales, resulta. Las redes hay que tomarlas con pinzas, lo que se publica, las fotos, todo. Ahí está la prueba. Entonces, vamos a ver las fotos que estaban antes. Ya no están ahora. Mira, vamos a revisar el Instagram de Melisa Club. Ahí está. Ahí estaba esa foto que estás viendo. Mira, la que te estamos señalando a la derecha de la pantalla. Sin embargo, mira hoy. Ya no está esa foto. Ya está quitando algunas. Ya la quitó. Hay algunas, según la dedicatoria, según lo que quería decirle, qué sé yo. ¡Ay, Dios! Y nadie se va a dar cuenta. Ellos saben que todos se van a dar cuenta. Y según una data que nos siguen soltando. ¡Ay, no, no, no! No quiero esa data. Él habría ya salido de la casa que compartían ambos. La semana pasada abordamos a Melisa y a Barco. Y todo parecía felicidad, al menos porque los rumores ya estaban dados. Ya se habían disparado varias alarmas. Sin embargo, hoy empezaron a eliminar, Melisa empezó a eliminar las fotos, algunas de las que tiene con Jesús Barco. No así, como de a pocos. Y se dejaron de seguir. A la única persona que sigue Jesús Barco es a la hija. A Melisa Club Lobatón. A Melisa Lobatón Club. Eso. Es la única, ahí lo tienes, mira, Melisa Lobatón Club. Es la única Melisa Club o algo similar que aparece en el Instagram de él. Y en el de Melisa Club no aparece nadie ni siquiera con el primer nombre Jesús, ni con Barco, ni Peque Peque. No hay nada. Rodrigo, pero miren qué frágil es el amor que se tienen. Que acaban de ser padres. Todavía procrean. Todavía se reproduce esta gente. O sea, me impresiona lo saben. O sea, no sé el instinto maternal de qué forma lo tienen desarrollado. O sea, no prioriza. La inmadurez, ¿no? Qué fuerte. La inmadurez, lo arrebatado. Ahora, según, según información, Jesús Barco, ahora de repente es Melisa la que lo ha bloqueado y por eso ya se deja de, ¿no? Igual, a lo que voy. Sea por lo que sea. Pero según la data que me han soltado, de muy buena fuente, es que Jesús Barco le habría ya reconocido a Melisa Club. Ay no, ay no, ay no, ay no, no. Que falló en la relación. No sé. Pero después de haber aparentado, después de haber fingido, después de haber manejado como que están o no están, de que la gente misma, mis rodriguitas, me escriben desde hace más o menos 10 días, 15 días, que algo raro está pasando, que no se les ve juntos, que cada uno está por su lado, que no es normal cuando una pareja acaba de ser padres, ellos reaparecieron. Pero algo debe haber pasado, ha habido, ahí lo ha enfrentado, lo ha encarado, él ha tenido que reconocer algo. Ahora, no estaban los dos en la misma ciudad, estaba ella en Estados Unidos y él estaba acá, solito. Al menos eso creía Melisa. Solamente digo que después me dicen a mí, ay sí, y tú qué, no pinchas globos, que falta de no sé qué, ahí está, otro caso más. Ay, Dios mío. Qué triste. ¿Ah? Qué triste. Pero hay gente que tiene vocación de niñera, esto es lo que pasa, quien se mete con niños. Es que esa diferencia de edad... Hay niños que quieren jugar a la casita, cuando tú ya tienes un hogar conformado, ya vienes de que hay otras casitas que se te han caído y que ya sabes cómo es la vida. Aria, senda. Y te quieres meter con alguien de 20 y nada, ¿qué esperas? ¿Estabilidad en tu vida? Hay gente que puede parecer madura, hay gente que puede ser más madura que la gente promedio de esa edad, pero los 20 y pocos los tienes. ¿Sabes lo que pasa? Y se notan, y se notan, y se notan en este tipo de cosas en la vida. ¿Sabes lo que pasa, Rodrigo? Que si uno va a compartir su vida con alguien, no es solamente dejar la vida que pase, uno tiene que poner de su parte, comprometerse, decidir, no así nomás, ya pues ya, ya, si conocí a alguien y miro para allá y no sé qué, y ya voy a ser un hijo, doy a luz, ya los dos meses ya no, entonces dejo de seguir, o sea, están jugando a la casita.